Vamos a saludar al doctor Santiago López Medrano, Secretario de Desarrollo Social de la provincia. Doctor Cecilia Corán, Claudio Andienera, los saludan aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo está usted? Sí, de verdad, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por atendernos, doctor. Bueno, hoy a la mañana la gobernadora Vidal realizó un importante anuncio en cuanto a la baja de la tasa de mortalidad infantil en la provincia, que, bueno, viene siendo cada vez menos, deberíamos decir que es la histórica más baja, ¿verdad? Sí, la verdad que es una muy buena noticia la que anunciamos con la gobernadora, es la tasa más baja de la historia de la provincia y también es un estímulo para seguir trabajando en esa línea, porque es una tendencia que se ha venido dando en los últimos tres años y que tiene que ver con un trabajo en equipo, fundamentalmente en el área de salud, también con el acompañamiento de desarrollo social y infraestructura. Cuando uno habla de salud, a veces se limita a pensar en solo la atención, pero el término salud es algo mucho más amplio y para lograr esta tasa han tenido que coordinar, supongo, trabajos en diferentes áreas. Sí, así es. Hoy la gobernadora lo destacaba, ¿no? Existen lo que se llaman los determinantes sociales de la mortalidad infantil, que son aquellas variables que van condicionando a una mamá o a un chico hasta el primer año de vida y la verdad que hemos podido trabajar con todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en materia de infraestructura, me refiero concretamente a agua y cloaca, es decir, la posibilidad de acceder a agua segura, eso también influye mucho en la reducción de enfermedades, que en muchos casos causan la muerte de los chiquitos, lo que tiene que ver con la nutrición del Ministerio de Desarrollo Social, la prohibición de vasos de leche por día, que es un programa que implementamos en el año 2016 y que garantiza a embarazadas y chicos hasta 6 años el calcio que necesitan para ese desarrollo, y después todo lo que tiene que ver con los controles de salud, el Ministro de Salud definía esto como el camino de la embarazada, ¿no? Los distintos controles a partir de que se detecta que una mujer está embarazada y como acompañarla en ese proceso y en el primer año de vida del bebé, que son los momentos más críticos. ¿Cuándo presentan, doctor? Estamos hablando, bueno, de esta muy buena noticia que hemos recibido hoy en cuanto a la baja de la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo se conocen los números de cada uno de los municipios? Nosotros acá en Tandil tenemos números del 2017 que creo estaban en 7,5 en el 2017, porque se conoce primero en la provincia y luego se dan a conocer los distintos municipios, ¿verdad? Sí, la provincia divide, ustedes saben que es una división administrativa que son las regiones sanitarias, en los próximos días cada región sanitaria recibe los datos propios de cada región y después va a ser desagregado por municipios, pero lo importante, me parece lo más destacable de esta noticia es justamente que estamos en el camino correcto en términos de políticas de salud, todo lo que se está haciendo en mejoras o lo que se hizo en mejoras, por ejemplo, de infraestructura hospitalaria, eso también tiene que ver con la posibilidad de la atención que se brinda. La provincia tiene cuatro maternidades y 32 centros maternales dentro de hospitales provinciales y ese trabajo de prevención, ¿no? De todo lo que hacen los trabajadores sociales, nuestros equipos, el Plan Más Vida, que es un programa histórico de la provincia, de todas las embarazadas, chicos hasta 6 años, pero que estaba muy dejado de lado y nosotros no solo le inyectamos recursos, sino que reabrimos la posibilidad de inscribirse y cada municipio puede inscribir familias al programa Más Vida, hoy llega a 600.000 personas. Entendemos que todo ese trabajo en conjunto permitió llegar al número que anunciamos hoy. Doctor, en cuanto a números que ha ido bajando en los últimos tres años, ya de por sí es una excelente noticia, el número es considerable, se cree que si seguimos con esta tendencia va a seguir bajando, usted que es especialista en este tema, bueno, nos puede aclarar esto. Sí, el número efectivamente viene bajando de manera consecutiva los últimos tres años, esto es una medición que se hace no porcentual, perdón, sino por mil, es decir, es el número de chicos que fallecen en el primer año de vida calculado por mil, y la verdad que el camino es ese, se puede seguir mejorando siempre, por supuesto, hay algunos índices de países más desarrollados que tienen que ver no ya con las variables sociales, sino con cuestiones, por ejemplo, congénitas, boneditarias, que son más estrictamente el punto de vista de la salud, pero se puede seguir trabajando en muchas de las causas, y nosotros tenemos la expectativa de que esto mejore el año. Doctor, ¿cuáles son los próximos desafíos desde su ministerio para la provincia? Bueno, en principio sí, acompañar a los bonaerenses, tener un Estado presente que esté en los lugares donde tiene que estar, no tanto en el escritorio, sino más en el territorio, eso ha sido una característica del gobierno Mario Eugenio de Vidal, cuando empezamos a sacar las oficinas del Estado y ponerlas en los barrios, lo que tiene que ver con la integración socio-urbana, sobre todo de ciudades o de los conglomerados más grandes de la provincia, como es el caso del Gran Buenos Aires y del Gran Mar del Plata, y acompañar en esto de la política alimentaria a las familias más vulnerables, como decía recién, a través de los distintos programas que hemos venido reforzando en el desarrollo de los tres años de gestión. Ahí en ese punto quería detenerme porque sé que al comienzo de la gestión de la gobernadora, ella se preocupó específicamente que lo que tiene que ver en alimentación, en comedores escolares, que venía con una baja muy considerable de nutrientes, bueno, cambiaran esa dieta y se dieran los nutrientes esenciales en un cambio absoluto de lo que tiene que ver con la comida que se da en los diferentes centros educativos. Sí, es así. La verdad es que lo que se llama servicio alimentario escolar, que son los comedores escolares de las escuelas públicas de la provincia, fueron un tema prioritario desde el primer día, era un tema que venía con un atraso de seis meses en los pagos, con fondos insuficientes, pero sobre todo con muchas carencias desde el punto de vista técnico, porque no había un uniforme para toda la provincia, no había un monitoreo de lo que llegaba al plató de comida de cada chico, pensando que todos los días en nuestras escuelas públicas comen un millón ochocientos mil chicos, ¿no? Y ese dato es un dato de por sí muy fuerte, nos pusimos a trabajar con equipos técnicos, con instituciones especializadas en el tema, y lo que también se planteó a partir del año pasado fue la definición de universalizar, es decir, que todos los chicos de escuela pública primaria y de nivel inicial tengan o desayuno o merienda, de acuerdo al turno al que asisten, en el cien por ciento de los casos. Eso también nos permitió mejorar muchos de los indicadores, y sobre todo un control muy exhaustivo sobre los fondos que se transfieren en los consejos escolares, y además una prueba piloto, que ya implica el cuarenta y cinco por ciento de la matrícula, que es la transferencia directa a municipios de los fondos para el servicio alimentario escolar. ¿Notaron el crecimiento de la demanda? Aunque, como usted dice, doctor, bueno, ahora esto llega a todo el universo de alumnos de escuelas públicas, ¿pero se nota el crecimiento de la demanda en este sentido? La verdad que nosotros hemos tenido un nivel, yo diría, bastante parejo, tal vez el año pasado hubo alguna demanda, y en eso ayudó mucho la universalización, es decir, esto que yo contaba de que todos los chicos de los dos niveles, inicial y primario, tienen garantizado el desayuno o la merienda, porque también lo entendemos no solo como una política alimentaria, sino como una política educativa. Y después un trabajo que se hizo muy fuerte, que fue la puesta en valor de los espacios de cocina y comedor, de muchos edificios escolares que todos conocemos, y que de pronto por la antigüedad, o porque cuando se construyeron no existía el sistema de comedores, no tenían un espacio adecuado para ese trabajo. En eso se hizo una inversión muy importante, y ya tenemos puestos en valor más de 200 espacios de cocina y comedor, que también mejora la prestación del servicio, lo mismo que la capacitación de los auxiliares docentes. Teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, bueno, es la provincia más superpoblada de toda la República Argentina, con lo cual hace aún más meritorio la baja de la mortalidad infantil. ¿Cómo estamos con respecto a otras provincias? Bueno, ahí todavía faltan los datos, porque cada provincia tiene su momento para publicarlos. Habría que hacer la comparación, obviamente hay diferencias muy importantes, sobre todo lo que es la región norte y nordeste con las provincias, por ejemplo, japónicas. La provincia de Buenos Aires siempre es el 40% de casi todo en la Argentina, no solo en población, sino en indicadores sociales. Y también se trabaja muy articulado con el Gobierno Nacional, todo lo que es el plan de primera infancia, que incide y mucho en los números o en las infancias infantiles, se trabaja con el apoyo del Gobierno Nacional, y esto también nos ha permitido, lo mismo cuando la gobernadora hoy hablaba de el desarrollo de la conexión de agua y cloaca. Eso claramente define el acceso al agua segura, y eso en una familia tiene una incidencia muy fuerte. Muchos de esos proyectos se hacen con el apoyo del Gobierno Nacional. Bien, doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Muy amable. Muchas gracias. El doctor Santiago López Medrano, el secretario de Desarrollo Social de la provincia, hoy anunció a la gobernadora una baja en lo que es los números de la mortalidad infantil. Baja que ha venido desde hace tres años. Constante. Constante ha venido bajando, así que bueno, es una muy buena noticia. Vamos a ver qué pasa cuando se conozcan los números del 2018 en Tandil, porque siempre acá tuvimos una, a ver, mejores números que la provincia. Exactamente. Repito, en el 2018, perdón, en el 2017, se toma esta tasa de cada mil, cada mil nacimientos. Y en el 2017 teníamos una tasa de 7,5, aquí en la ciudad de Tandil, 7,5 cada mil. Y en la provincia era de 9,5. Sí. Así que... Suponemos que debe haber bajado acá también. Esperaremos los datos también y nos alegramos, porque estamos hablando de una población muy, muy vulnerable, como son los más chiquitos.